hola vamos a estar abriendo las compras que acabo de ir a hacer para la casa sale son cosas que nos hacen falta que aquí pues no tengo ok bueno pues vamos a comenzar miren para empezar pues una plancha porque en toda casa tiene que haber plancha y aquí no hay y si hace falta porque porque uno se pone luego ropa y pues no hay plancha miren acabo de comprar esta la compré en aurrera y me salió en plancha 340 pesos plancha 340 miren esta padre la duda es que esta marca sale muy buena miren tefal muy buena vamos a guardar primer compra una plancha se las vamos a enseñar una plancha de pan esta bonita me gustó he tenido siempre esta plancha de hecho en toda mi vida en toda la el tiempo que tengo de casada que son 28 años solo he comprado como unas 3 planchas 4 con esta plancha porque la tefal me ha durado mucho, me dura mucho, 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 mucho y la verdad es por eso elegí te sale entonces la primera, la primer compra pues fue una plancha miren vamos a volverla a guardar porque todavía no la vamos a usar pero ya tenemos ya tenemos plancha plancha compra número 1 plancha, plancha tefal compra número 2 pollitas que hacen mucha falta esta y esta ya saben esta es para el caldito de pollo para el caldito de pollo esta bonita me gustó porque aparte trae su tapa, para este conserva el vapor, unos tamalitos, dentro de poco hacemos unos tamalitos esas son otras dos ollitas, estas dos ollitas me salieron, hay tres están bien bonitas porque trae su tapa, déjenme se las enseño están bien curiositas sus tapas, traen sus tapas, miren muy bonitas las tapas, me gustaron mucho, cada una trae su tapita fue lo que me gustó que ya incluían las tapas y esa, a ver vamos a ver cuánto costaron budinera 169 y vaporera 249 o sea una costó 169 la otra 100 y la otra 249 y 169 se me hizo muy buen precio, la verdad es muy buen precio para la utilidad que dan luego de ahí compre ganchos, porque no tengo ganchos compre este juego de 10 ganchos, ahorita les digo cuánto costó, miren plásticos para el hogar, juego de 10 ganchos 34 pesos la microfibra la fibra costó 32 pesos este contenedor lo quiero para guardar mi azúcar, porque compro el bote, compro la bolsa de 2 kilos y no me gusta que le suelta entonces compre este para guardar la azúcar y me costó, costó 76 pesos este, ese costó 76 luego después tenemos un cepillo para tallar los baños que vamos a hacer limpieza y ese costó 41 pesos, este este cepillo este cuaderno para anotar las cosas el cuaderno 15 pesos el cuadernito miren lo quiero para hacer alguna algunas anotaciones compre mi atomizador para limpiar este me costó 30 30 pesos mi cereal compre mi jalador para los vidrios este jalador para vidrios costó costó 76 pesos este y está bueno miren porque si hace falta me costó 76 pesos compre mi para hacerme unos hot cakes este me costó 30 pesos mi cereal después porque no tengo aquí para apachurrar los frijolitos ven que los estoy apachurrando con un vaso y es muy peligroso este me costó 15 pesos el apachurrador 15 pesos un apachurrador para frijolitos 15 pesos la verdad es que hay muy buenos precios miren estas tacitas me costaron 15 pesos cada una también para completar mi vajilla también para completar mi vajilla traje 4 porque ahora no encontré este de de tacita ven que el otro día traje de tacita ya completé mi vajilla pero no encontré de tacita ahora encontré de vaso dije bueno pues me llevo mis mis tacitas miren traje 4 tazas así ya tengo mi de 8 por si un día no quiero lavar trastes ya tengo mis 8 mis estas costaron 15 pesos cada una cada tacita bien bonita será para echarnos un cafecito el día que vengan ya saben aquí hay tazas ahora si para el café porque ven que estábamos usando la vajilla la este la de la de plástico que es la que uso para las siestas miren compre 4 vasos estos vasos estaban en 17 pesos cada uno vasos ahora no encontré ven que el otro día me traje me traje 6 vasos por 80 ahora no había ahora solo encontré estos que costaron 17 pesos cada uno pero ven que luego de echarse uno los este los cocteles pues si necesitan un vasito dice a mi papá pues los cocteles no se toman en este en vaso de plástico se toman en vaso de vidrio para que luzca eso sí verdad hay que tener buenos vasos para un buen chupe aquí está traje 4 vasitos de estos de estos fueron 4 fueron 68 pesos miren y para completar la vajilla traje estos traen 6 traje un juego de de tenedores este me costó 150 y 159 159 el juego de cubiertos miren y se ven de buena calidad para completar la vajilla también aquí no tenía un abrelatas el abrelatas salió en abrelatas 35 pesos pero ven que también trae para los refrescos y para las chelas hace falta un abrelatas aquí está también compre pues ya para hacer limpieza bueno para peinarme porque ven me ando ando breñuda no pero si me hace falta para que los chinos no se me expongan ahorita que está haciendo este que está lloviendo se me frisa el pelo entonces traje este para echármelo miren aquí no tengo también traje lo mero bueno para la limpieza el cloro a mí me encanta que mi casa huela a cloro si huela a cloro es que mi casa está limpia este me costó 11 pesos este también se me hizo muy buen precio este estaba en 23 pesos aquí en aurora estos también se me hicieron baratos son para limpiar traen 2 trapos de microfibra los trapos me costaron 20 pesos cada uno y trae 2 trapos de microfibra 20 pesos 20 pesos cada trapo de microfibra luego también me traje otra este otra toallita para mi cocina esta toallita me costó este me costó 20 pesos este me costó 20 pesos este trapo 22 es jerga para cocina este me costó 22 pesos también compré esta otra jerga miren me gustó porque viene de bien amplia miren viene muy grande es un metro un metro de jerga y me gustó mucho dije no si se ve bien y luego se ve que si es buena porque ven que hay una que está así como aparte de que es rasposa no absorbe nada y esta se ve que si esta me costó jerga 22 pesos esta jerga me costó 22 pesos luego después traje más plumas porque aquí no tengo ni una me costó no 10 pesos me costó esta el juego de 6 plumas me costó 10 pesos y ya eso fue casi todo todavía me faltan me falta compro ahora si mi tetera miren para el café porque en este está muy rápido esta me costó 200 pesos 199 marca Mainstains esta me costó 199 es la tetera de la abuelita les digo ya a mis hijos pero me gusta porque está más rápido el este el agua para el café o para el té verdad lo que sea lo que sea cualquiera de las dos cosas están por ahí lo que ocurra primero y también me compre otra vajilla igual de 12 piezas como la del otro día una vajilla de 12 piezas también me gustó mucho es que la verdad el precio está muy bueno miren todo todo lo que les acabo de mostrar ahorita les voy a decir con cuanto me lo traje la verdad es que el precio los precios están muy buenos dicen por ahí aprovechen estos que están aquí son los platos son igualitos a los que el otro día compré para que hagan juego miren miren ya tenemos más platos ya con estos me alcanza ahora sí porque no tenía platos miren ahora sí ya completamos la vajilla miren quedaron bien bonitos están muy bonitos estos también vamos a sacar los otros miren la verdad es que la verdad es que hay cosas muy económicas en la ahorrera bueno y sobre todo que eran cosas que yo necesitaba no para aquí para la casa digo este si hace falta pues irse yo les digo a juarear la casa no porque se ajuarea uno uno se compra ropa pero también a la casa hay que ponerla bonita no hay que comprar cosas para la casa miren compre estos platos miren están bien bonitos estos son platitos hondos y estos son los les digo yo que son los pozoleros ahora para el 15 vamos a hacer aquí un pozole sale y las invito al pozole miren están muy bonitos mis platos me gustan están muy preciosos y es bajito de dos piezas miren vamos a ver los últimos que son los vasos vamos a abrirlas me gusta destapar las cosas aquí al frente de ustedes para que vean es que se emociona uno cuando tiene uno su casa nueva estar comprando miren los vasitos están bonitos están chiquitos pero están lindos están muy buenos están muy bonitos les digo y viene muy bien este muy bien la la este la vajilla la verdad es que recuerdo cuando recién me casé pues igual compré yo todas las vajillas mi esposa le gusta la construcción le gusta este le gusta construir pero no le ahora sí que él no sabe todo lo que ha sido cosas así como esto que acaban les acabo de mostrar para la casa no él nunca dice pero te va a comprar una vajilla eso no miren esta es la vajilla que compré vajilla mainstain esta me costó 199 pesos la verdad se me hizo muy buen precio de hecho están rebajadas porque la otra me costó 229 y hoy está en 199 le bajaron 30 pesos muy buen muy buen descuento dirán por ahí muy buen descuento miren me gustó la verdad es que ya estoy muy contenta ya tenemos vajilla ya tenemos atomizador contenedores o sea toppers para este echar la comida al refri ya tengo la para el azúcar porque aquí esa de la he hecho yo ya tengo unas unas este unas ollitas bien cuquís miren la verdad es que están bien cuquís se ven bien lindas las ollitas ya se ven se ven bien bonitas una ollita muy cuqui están chiquitas pero yo creo que aquí es lo que necesito como aquí lo hizo para tanta gente bueno para cuatro nada más quiso y esta igual me gustó porque trae su es vaporerita para los los este como se llaman para los calditos y también para tanto para los caldos como para hacer verduras y una tamaliza una tamaliza en mi super vaporera estas son las cositas que compré miren me gustó se me hizo que compré muchísimas cosas se me hizo que compré muchas cosas pero muchas muchas porque miren esta son cosas para la limpieza son este cosas para la cocina como es mi mi vajilla como son mis vasos como son mis tazas como es el abrelatas como es este para los frijolitos este que más mis tazas mis vasos como estos miren ahorita les voy a cambiar la cámara para que vean salen déjenme les acomodo las cosas y se las muestro vean miren esta de aquí acá es la vajilla es una vajilla cosas para limpieza mis guantes la fibra para los trastes y este para los vidrios una abrelatas un juego de de seis piezas un juego de este de de cubiertos cuatro tazas de estas para que hagan juego con las otras cuatro vasos así trapos de limpieza una toalla y otra jerga una budinera mi vaporera mi plancha un cloro una abrelatas plumas y este pluma y cuaderno mi cepillo para el baño los contenedores bueno los toppers que hacen falta la tetera mi abuelita tenia así una igualita este los ganchos la avena este contenedor de plástico que es para el azúcar miren todo esto de todo esto gasté miren a mi se me hace que compre muchas cosas la verdad parezco niña niña con este pidiéndole a los reyes todo esto fue lo que compre miren fue una ahorrera fueron mil ciento catorce pesos ahí está miren fueron mil ciento catorce pesos dos mil ciento catorce digo y compramos todo esto la verdad es que ajuaríamos la cocina ajuaríamos cosas para la limpieza y o sea de todo compre y la verdad son cosas que ya me hacían falta ya me hacían falta les voy a enseñar nada más mi azúcar como la tengo vean la azúcar si le hace falta un contenedor verdad ya ya le va a estrenar contenedor nada más lo lavo y al rato la vaciamos aquí ando toda volada con las cosas que compre para mi casa nueva espero que les haya gustado y les comparto este estoy muy contenta con poco dinero traje muchas cosas muchas cositas que nos hacían falta para nuestra casita gracias